¿Cómo encenderemos la esperanza si faltan profetas? ¿Cómo encararemos el futuro si nos falta unidad? ¿Cómo llegará Jesús a tantos rincones si faltan audaces y valientes testigos? ¡Eso es la muerte del Papa! ¡Eso es! Hoy el Señor te invita a caminar con Él tu ciudad y así te vuelvas parte de ese gran susurro que quiere seguir resonando en los distintos rincones de nuestra vida. ¡Alegrate! ¡El Señor está contigo!